La Recova Santa Cruz La Recova ha vivido muy pegadito al ritmo de la ciudad Y hoy en día presenta un aspecto extraordinario Después de 75 años sigue tan campante Ahí está presentándonos los mejores productos que tenemos en Canarias Una buena calidad de servicio Con un sabor nuestro muy chicharrero Y un símbolo para todos los que vivimos en Santa Cruz O queremos a esta ciudad A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos un presente espectacular con la Recova Pero también tenemos un futuro muy grande Precisamente esta zona la estamos preparando Para que toda esta zona que hoy está plagada de coches Se plague de personas disfrutando de la Recova Vamos a extender la Recova A unir su centro comercial con el propio mercado De tal manera que sea un todo Y ya tenemos un proyecto que estamos trabajando Junto a la cooperativa del mercado Que está muy avanzado Y que con el cabildo y el gobierno esperamos sacarlo pronto adelante Un hombre de Santa Cruz Un ciudadano que se ha creado en esta ciudad Y que siente Santa Cruz Que toda su vida con su familia comprando en esta Recova Para... nos interesa ya lo que alcalde El ciudadano Para un ciudadano Un hombre que se le ponen los pelos como escarpias Cuando escucha ahí Santa Cruz Y en esta Recova ¿Qué siente hoy? Pues mira, un orgullo tremendo Un orgullo tremendo de poder vivirlo De poder estar aquí De poder disfrutarlo con todos los recoveros Y un orgullo que... Todos los que somos muy chicharreros Todos tenemos Es un sentimiento lo que hay hoy Lo que tenemos hoy es un sentimiento De pertenencia a una comunidad A una ciudad que tiene una historia Que hace tres días cumplió 524 años como ciudad Y que además tiene una Recova con 75 años Que ha sido la despensa de Santa Cruz Sigue siendo la despensa de Santa Cruz Y durante muchos años la despensa de Tenerife Por lo tanto, contentísimo Como ciudadano, como vecino de Santa Cruz Muy contento El futuro, además de esta avenida Terminando... ¿Qué depara la Recova? ¿Qué repara la modernidad dentro de tradición? Intuimos, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que mezclar las dos cosas Hoy en día el cliente quiere algunas cosas Que tienen que ver con la innovación Que hay que poner Que Estefanía y su gente lo tienen muy claro Y luego no podemos dejar de tener lo tradicional Los productos que nos interesan Que son los que demandan nuestra gente La calidad de producto El buen servicio El tener este edificio con tanto sabor Un edificio de Marrero regalado El mismo arquitecto que diseñó, por ejemplo Nuestra Basílica de la Candelaria Por lo tanto, tener innovación Sin perder lo que nos distingue Y nos hace ser diferentes En nuestra esencia Desde Atlántico Hoy ya solo le pedimos una cosa Don José Manuel Y es... ¿Podrías felicitar a Santa Cruz Y felicitar a Canarias? Porque estamos en el mes de mayo De Santa Cruz Y qué buena suerte tiene esta ciudad El mes de Canarias también Sí, nosotros cumplimos año En el mes de Canarias El día 3 de mayo Santa Cruz cumplió 524 años Como ciudad Y lo hacemos en un mes Donde todas nuestras fiestas Nuestras tradiciones Todos los fines de semana Van a haber cosas en nuestra ciudad Hasta llegar al día 30 El día 30 celebraremos en Santa Cruz También en la Recoba El día de Canarias Y será un día muy especial Que yo invitaría a todos los canarios A disfrutarlo en nuestra ciudad Porque no se van a arrepentir Lo van a pasar muy bien Pues muchas gracias Desdeatlanticoy.com Bueno, hasta luego ¡Gracias!